¡Ay qué bonito es bailar! ¡Ay qué bonitas, qué bonitas, todas las que están bailando! ¡Ay qué bonitas, qué bonitas, las hijas de Don Simón! ¡Ay qué bonitas, qué bonitas, las hijas de Don Simón! ¡Ay qué bonitas, qué bonitas, todas las que están bailando! ¡Ay tirín, 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 ay tolón, 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 muchachos! ¡Qué bonitas, qué bonitas, las hijas de Don Simón!